Nos encontramos en este vídeo que pertenece al proyecto de innovación docente Renovapid de la UBSF-PIE, un proyecto de innovación que ya va por su cuarta edición y que versa sobre los materiales digitales reutilizables de calidad para la innovación docente en educación comparada y política de la educación. En este caso hemos traído a una invitada que también forma parte del proyecto ya que ella es especialista en investigar políticas educativas sobre todo temas de políticas educativas neoliberales y como ahora ya os irá avanzando conforme comience a hacer la presentación sobre todo está enfocada en la libertad de elección de centro. Noelia Fernández González es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está en la Universidad de Buenos Aires en una estancia de investigación en la Universidad Nacional de San Martín. Como ya os hemos comentado se encuentra en la Universidad Autónoma de Madrid con un contrato, ella es madrileña y bueno es un contexto que evidentemente ha motivado sus investigaciones en una comunidad donde las políticas de libertad de elección de centro han sido más intensificadas o más liberalizadas de algún modo. Así que si quieres Noelia nos puedes hablar sobre el tema de tu investigación de tesis doctoral. Como decía Cristina en mi contexto de estudio fue Madrid los artículos sobre política educativa y en particular sobre políticas educativas neoliberales en el contexto español. Madrid es reiteradamente nombrado como el laboratorio de políticas educativas neoliberales, como el ejemplo paraligmático. Más de 20 años ha estado gobernada por opciones derechas por el Partido Popular. En ocasiones el gobierno tremendamente convencido de las recetas neoliberales incluso más tradicionales siguiendo la estela de Margaret Thatcher. Y bueno dentro de las diversas políticas de corte neoliberal introducidas en la Comunidad de Madrid como la apuesta por medidas de privatización decididas en algunos servicios de las escuelas o por evaluaciones estandarizadas. Bueno en particular mi investigación que fue mi tesis doctoral yo me centré en las políticas de libertad de elección de escuela. Así que bueno eso será de lo que os hable un poco de cuál fue. Me quiero centrar en dos aspectos. El primero desde qué enfoque abordé la libertad de elección de escuela en la Comunidad de Madrid. Y el segundo cuál consideramos o considero que es el aporte de más interés de mi tesis o el hallazgo que me parece más relevante. Así que empezaré por el primer punto que es el enfoque. Desde las políticas neoliberales, desde el discurso típicamente neoliberal, si vais a leer a Milton Friedman uno de los ideólogos cruciales de la libertad de elección, se propone que la libertad de elección donde hay capacidad de elegir por las personas elegirán las mejores opciones. Entonces las escuelas o si pensamos en educación, perdón, o si pensamos en salud, entonces pues los centros sanitarios elevarán su calidad, los usuarios elegirán los mejores, los peores entonces los peores centros desaparecerán y en términos generales se elevará la calidad. Es la lógica de la mano invisible aplicada también, esta es la novedad de los neoliberales, aplicada también a los sectores que venían siendo público-estatales como sanidad pública o educación pública. En este sentido, la libertad de elección introduce una lógica de competencia entre centros educativos, donde las familias pueden elegir unos centros compiten con otros. Las gafas teóricas, el lugar teórico desde donde yo abordé las políticas de elección escolar en Madrid, es desde la noción gubernamentalidad neoliberal propuesta por Foucault en 1978. Más allá de lo complejo que de primeras puede sonar el término de gubernamentalidad, en esencia pone el foco en cómo estos neoliberales proponen la introducción de una lógica de mercado, una lógica mercantil como es la racionalidad de competencia en espacios donde antes no estaba presenta esa racionalidad de competencia, lo que acabo de decir, en este caso en la educación pública. Y cómo mediante esa racionalidad lo que se propone es conducir la conducta de las personas que están ahí involucradas, digamos. Aunque éticamente yo como directora de un centro considere que lo ético, lo razonable es cooperar, trabajar mano a mano con otros centros educativos, esta libertad elección me mueve a tener que competir con otros centros educativos porque si no me baja la matriculación, me dejan de venir recursos, puede que se cierren aulas, que era un riesgo que aparecía en las entrevistas que hice en el marco de mi tesis con profesores, profesoras, directores, directoras. Y del lado de las familias, esta libertad de elección también les conduce a elegir cuál consideran jerarquizar los centros, cuál consideran que es los mejores centros para sus hijos e hijas. Entonces, bueno, nos parecía que la libertad de elección se constituye definitivamente como un mecanismo de gubernamentalidad, a diferencia de otras políticas neoliberales. Con esto, bueno, Cris, creo que más o menos he dejado claro la parte de las gafas teóricas. Esto me parece importante porque si leéis otros estudios sobre políticas educativas, los enfoques son diferentes. En otros enfoques, por ejemplo, se centran en los estudios de la normativa. En otros enfoques se pueden apostar por una mirada menos crítica de la racionalidad de competencia, confiar precisamente en que la competencia sí eleva la calidad. No estaría siendo el caso de mi trabajo, en el que hay una sospecha hacia la competencia. Bueno, entonces, bueno, con estos ingredientes hicimos diversas entrevistas. Fueron como 35 entrevistas a madres, padres más madres que padres, porque recae sobre ellas la responsabilidad de elegir escuela, ir a ver un cole, otro cole, tal. Parece que recae más que sobre los padres, que hay una cuestión de la feminización de las tareas de crianza relevante. Y también nos entrevistamos con profesores y directores, directoras. Y bueno, el principal hallazgo de este enfoque creo que fue, a ver, frente a otras miradas que ponen sobre la mesa sobre las políticas de elección, bueno, está bien elegir. Vemos que, sin embargo, cuando hay elección se genera desigualdad, justo porque unos centros buscan diferenciarse de otros, porque las familias eligen los que consideran los mejores centros, entonces terminan generándose que en determinados centros se acumulan las familias de clases medias o clases media-altas que logran distinguirse de las familias de clases populares o trabajadoras y familias migrantes y se generan circuitos de segregación. Entonces, eso es algo que ya venía bien observado por la investigación y lo dábamos, por supuesto, en este estudio. Entonces, en las entrevistas lo que veíamos es que siempre que preguntábamos por la libertad de elección, ¿cómo ves la libertad de elección? Y los profes y directores decían, mal porque nos obliga a competir. Valoraban negativamente esa competencia, entonces les obligaba también a distinguirse. Sentían que tenían que optar por programas como hacerse bilingües para que vengan más estudiantes y mejores estudiantes. Mira, aquí había una jerarquización de los programas. Nos decían, bueno, veníamos teniendo un programa para estudiantes de movilidad reducida, para motóricos, y como teníamos ese programa, las familias del barrio pensaban que era un colegio para tontitos, reproduzco las palabras que salen en las entrevistas, y entonces no venían las familias. Todo eso cambió cuando nos hicimos bilingües, con el programa de bilingüismo español-inglés. Entonces, desde los centros se genera una jerarquía interna entre los programas. No es puramente una cuestión de pluralidad, sino que es una cuestión de jerarquías. Y a los centros que no obtenían este programa de bilingüismo, generalmente, los públicos quedaban muy estigmatizados, porque, bueno, terminaban siendo los centros donde se recibían a los estudiantes que les había costado la escolarización primaria. Entonces, veíamos que desde la perspectiva de los centros, esta competencia generaba mayor segregación. Y desde la perspectiva de las familias era lo mismo. Cuando preguntábamos a las madres por la libertad de elección, de lo que te hablaban, era de un esfuerzo que habían tenido que hacer, trabajar mucho para ver cuál era la mejor opción. Entonces, además del trabajo, la carga extra, la responsabilidad que las mamás asumían, el temor a equivocarse, había una madre que decía, elegí un centro, investigué, pero me equivoqué, porque cuando ya mis hijas estaban ahí, me di cuenta de que el centro tenía más estudiantes que los que podía recibir esa infraestructura. Y ya se hacía responsable de una situación que es responsabilidad de la administración educativa, que es que un centro no tenga más estudiantes que los que debería tener por su situación edilicia, por el espacio físico que tiene. Eso, por un lado, la responsabilidad que asumen. Y por otro lado, además, que esta lógica a elegir les obliga a elegir qué es lo mejor. Para sus hijos e hijas se aparecía mucho, especialmente en las madres de clases medias, un esfuerzo por distinguirse, no por distinguirse, un temor a que sus hijos e hijas sufran por compartir aula con niños y niñas en situaciones más vulnerables, a las que asociaban a problemas, a delincuencia, y había de manera como con un tabú, pero se apuntaba a niños y niñas migrantes. Es a lo que se apuntaba. Entonces, bueno, todo esto para, en síntesis, como que la observación que veíamos es que la libertad de elección, al generar competencia y al obligar a elegir, obliga a jerarquizar los centros, tanto desde la perspectiva de las escuelas, de los equipos directivos que tienen que diferenciarse de otros y ver cómo captar al mejor alumnado, como desde las perspectivas de las familias, que buscan cómo elegir el mejor centro y huyen de determinados espacios. Entonces, desde ahí, esta otra perspectiva que dice que hay que buscar un equilibrio entre la libertad de elección y la igualdad, me parece, como dicen aquí en Argentina, una mirada jugada, que es apostar fuerte, como que no parece que pudiera funcionar, o es buscar un equilibrio complejo. Yo pienso, ¿para qué hacer la herida y luego buscar un parche? Entonces, a lo mejor lo que más vale la pena es poner en cuestión si la libertad de elección de escuela o la elección de escuela, habrá que ver si es libertad, lo permite. Y bueno, no obstante, yo luego no seguí estudiando una vez que terminé con mi tesis, pero hay situaciones relevantes que podría seguir estudiando, como algunas familias, por ejemplo, con mayor sensibilidad hacia la igualdad, la equidad, porque ha habido algunos artículos de prensa sobre esto, como apuestan a llevar a sus hijos e hijas, me refiero a familias de clase media profesional, a centros donde hay un alto porcentaje de niños y niñas migrantes, como para ir en contra de estas lógicas de distinción. Y por ahí podría haber como una continuación posible para seguir estudiando las políticas de libertad de elección de escuela y ver qué apropiación hacen de este lugar de la elección. Y bueno, con esto creo que más o menos he contado lo que me parece lo central de este trabajo. Bueno, y que os haya resultado de interés, Cris, no sé si me ha dejado algo en el tintero. ¿Qué te parezca? No, lo que me parece que son estudios muy relevantes, porque casi siempre lo que llega al alumnado, a las aulas, que es algo que yo les explico mucho, son informes tipo la OCDE Pisa en Focus. Me acuerdo un informe que sacó en el que decía que la manera de evitar las desigualdades o la segregación escolar era poner cuotas o porcentajes de población representativa de los distintos estratos socioeconómicos y socioculturales. En lo que tú has venido diciendo de primero provocas la herida y luego la vas parcheando, de algún modo. Bueno, más estudios que tenemos, ya sabemos, en nuestro contexto geográfico, y tú conoces también en Madrid, que están abogando por cómo fijarse en otros modelos de países que tienen la libertad de elección desarrollada, pero que parece que no desarrolla tantas desigualdades. Porque, claro, hay que constatar que España creo que se identificó como el segundo país de la Unión Europea con mayor segregación escolar, uno de los mayores. Sabemos que no solo está facultado por lo que es la libertad de elección de centro, pero sin duda alguna estudios como el tuyo, que están basados en discursos, que analizas, digamos, el discurso obviamente y se ve, se palpa en esos relatos que has recogido realmente las estrategias que la clase trabajadora, en este caso, que es la mayoría de las entrevistas las hiciste de clase media, las estrategias que termina desplegando para el ascenso social o mantener lo que decía Bernstein, Basil Bernstein, sobre el orden instrumental. Y que son cuestiones bastante importantes que el alumnado muchas veces, ya te digo, acercarle a este tipo de investigaciones más contextuales, más de entrevista, más en el sitio, en el lugar, es más difícil. De ahí que también hiciéramos extensiva tu invitación, porque pensamos que es lo que le decimos siempre al alumnado, que están las mentiras y las grandes mentiras y después las estadísticas, que sí que pueden apuntar, pero que también se va a abogar por eso, por hablar con los activos, con las personas que están en los contextos y que sufren esas políticas. Sí, que las sufren y a veces también que son partícipes movilizándolas, con más o con menor conformidad. A veces, como una cosa que veíamos es que nadie de las personas que yo entrevisté, creo que una persona, una, confiaba en las bondades de la competencia, tanto del lado, solo una. Era como las mamás elegían con lógicas racistas, pero no lo hacían como, uh, soy racista convencida y, uh, confío en la competencia. No era porque tenían miedo a que sufrieran sus hijos e hijas, era como que había un mal mayor que atenazaba. Lo mismo desde los centros. Ah, nos hacemos bilingües, no porque realmente queramos competir por principios con el cole al lado, sino que tenemos miedo a desaparecer. Entonces, es como un miedo que atenaza, no es por un principio ético. Y eso es una cosa que me parecía relevante, porque creo que hay como una brecha ahí importante en la que seguir indagando, porque es como una política que genera mucha incomodidad y, sin embargo, sigue funcionando. Pero creo que era importante señalar esa incomodidad que persiste. Muy interesante, la verdad, tu investigación. Y yo creo que va a ser dilucidante dentro de las clases, dentro de lo que es política educativa, que es sobre todo donde tratamos estos temas, en los grados de pedagogía y educación social. Pues, Noelia, muchas gracias por haber compartido tus investigaciones y tu tiempo con nosotras. Y esperamos poder seguir conversando contigo, sobre todo con las últimas investigaciones que estás desarrollando allí en Argentina, que me consta que también son bien interesantes. Aunque hayan tomado otra lógica, son muy interesantes. Muchas gracias. A ti, Cristina. 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 A ti, Cristina.